hey mi gente qué tal qué tal hoy te traemos un vídeo muy interesante estamos en un mini show de arvis aquí en la ciudad de filadelfia es un show que lo hacen todos los años no tienen tanta rv pero si tienen muchas muchas rv que la están dando un precio súper súper cómodo yo te voy a enseñar todas las novedades que hay cuánto están de contando este año así que no vayan para ningún lado y quédense ahí y otra cosa que te voy a acordar para que te suscribas a nuestro canal para que así nos ayudes a seguir creciendo que el canal siga creciendo y sigamos trayéndote contenidos como éste y muchos otros contenidos más que estamos creando con mucho cariño para todos ustedes así que no se muevan para ningún lado y le vamos a enseñar todo lo que hay para ofrecer en este año aquí aquí estoy viendo yo esto es como un hotel un hotel sobre ruedas vean 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 esa esa nave que está que está aquí atrás de mí miren ahí atrás vamos a ver esa nave mire mire qué grande esa esa grande esa vamos a ver qué es lo que nos ofrece esa esa grandotona guau mira mira qué grandeza tiene la casa de mí una cruzada ese es un fit will be fue lo que se llaman esas 1222 mira de ese compartimiento debajo de eso de guardar cosas hay esta parte que tú se le engancha a la cama de la camioneta arriba vamos a ver wow eso es un hotel y un hotel sobre ruedas como digo era esa parte ya está afuera vamos a ver este mega este mega hotel por dentro guau miren miren se ve como la calidad de las cosas mira mira qué bonito que interior mire esa mesita y esto es esto sí que está bien bonito por dentro no tiene que ser bien cara mira cuánto cuántas cosas de igualdad es cuántas gavetas controlados cuantos gabinetes y miren ese mueble qué bonito más cosas de guardar allá miren la cocina qué bella guau esto no tiene nada que envidiarle a una casa normal yo diría que la casa normal y muchas de ellas tienen que envidiarla esto mira y eso es como un pantry vamos a prender la luz para que veamos un poco más mira cuánto espacio todavía allá arriba tiene espacio guau y la puerta esa puerta está sólida el material como le digo es bien bien bueno mire esa mesa con madera la mayoría de albí cosas y son materiales simples o sea la gran mayoría de 20 mil 30 mil dólares pero esta no sé el precio todavía pero me imagino que debe costar mucho vamos a seguir viendo para arriba primero antes de ver el precio vamos a ver mira toda esta cosa de conectar gavetas ahí miren las escaleras señores vamos a ver guau mira qué baño más bello es la casa la casa está muy muy delicada un baño de la puerta de cristal y hay tan cerrado por una obra vamos a entrar al cuarto entonces ahí lo tenemos el cuarto principal guau pero miren 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 qué clóset miren qué vamos a entrar aquí este clóset vean estamos aquí adentro mira cuánto espacio de guardar cosas esa puerta vamos a cerrar la puerta guau estamos trancados en un clóset en una albí aquí estas son conexiones según todos viendo aquí eso es para poner una lavadora aquí eso lo que veo yo para poner una lavadora según veo yo aquí ahí tenemos la cama muy bonita espacio de guardar cosas la televisión no veo como espacio para la televisión no veo aquí vamos a ver esto es algo de que de wifi bueno no veo espacio para la televisión pero ok ahí ustedes tenemos la puerta se abre así en un clóset señores óyeme más amplio que deje de el de mi casa no es tan amplio como éste de verdad ahí están está muy 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 bonita está los escalones ahí miren qué vista tiene toda esa casa aquí vamos a ver el precio la pregunta del millón el precio 59 mil 999 es el precio sugerido de hoy del show costaba 95 mil 388 pero miren lo que pesa pesa 11 mil 114 y nos están rebajando hoy 35 mil 389 no se pueden ver bien porque las luces no me no deja como ver bien miren esto es una 2022 prime time crusader dice 335 rlp esa es y ahí está el stack number 60 mil dólares un pago de 491 así que ya te sabes miren esas luces que qué bonito están esas luces esto es una casa que vale la pena por esa nevera señores no ha movido la nevera miren que nevera vean wow una nevera full pero la de muchas casas no son así como este tamaño de esta nevera o sea muchas casas de que uno vive en ellas miren que nevera vean cuatro puertas tiene esa nevera bueno señores esto está bien interesante todas estas casas que estamos viendo aquí aquí tenemos otro otro hotel otro hotel rodante porque esto es otro hotel definitivamente esto es algo impresionante el que vimos que ustedes vieron ya tenía cosas increíbles entonces vamos a ver este ahora a ver que nos ofrece este este finix vamos a ver que nos ofrece este wow bien bien amplio miren cuánto espacio de guardar cosas vamos a abrirlo ahí ok vamos a verlo que hay cuánto espacio bien vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué ofrece este wow pero qué bello mira esos muebles mira qué delicadeza tienen esos muebles qué terminaciones mire esa mesa qué bella también esto está bien delicado este aquí mira esa cocina qué bella guau está así sí 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 que está bien el otro estaba muy lindo por este está bello también miren miren la televisión hay una televisión bien amplia mira aquí entonces la parte de atrás mira esto llama para familia miren miren la cama que tiene aquí miren esos muebles debajo aquí es guau mira esa otra cama también para familia para niños aquí tiene una puerta pero no sé por qué está tapada o sea no eso tiene que salir para afuera porque esa puerta se puede usar pero no lo sacaron no sé qué pasó ahí pero tiene una terminación es súper miren miren esos muebles qué lindo miren todos esos armarios y gaveteros gravemente como usted le llame mírenlo ahí y miren esa nevera que amplia vamos a abrir esa nevera guau qué nevera más amplia mire ese frizz de abajo pero dice bien bien amplia es como yo digo esa nevera está más grande que la que uno tiene en la casa de uno básicamente básicamente la noto en la casa gozan con una nevera así una nevera tres puertas vamos a ver entonces la habitación principal ya aquí arriba miren miren el baño primero el baño está muy delicado muy bonito está el baño la puerta de cristales eso de poner las toallas y ahí vamos a ver el baño o sea la habitación perdón ahí tenemos la habitación esta a diferencia de la otra si tiene donde poner el televisor que sería aquí estas son las conexiones la antena esas cosas esos armarios que tiene aquí vamos a ver wow y amplio 1 muy 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 a muy bonita bien de monasis vamos a ver el precio de éste y esta entonces el precio de hoy 79 mil dólares 69 mil 939 Estoy aquí al frente de una que promete ser bien interesante como han sido las otras. Así que vamos a ver cómo se ve esta Brewstone. Vamos a ver ahí. Vamos a ver cómo se ve por dentro. ¡Wow! No podíamos equivocarnos. Vean qué belleza. Son básicamente las mismas casas. Televisión es buena. Aquí tienen la mesa, los muebles. Es básicamente lo mismo. Pero esta es de menos calidad que la otra que está moviendo. Ahí tenemos el baño. Ya ustedes saben. La habitación principal. Es bien parecida a la otra pero con menos calidad. Menos calidad. Porque la podemos ver la calidad. De lejos la vemos. Aquella tenía más calidad. El precio de estas son. El precio del show. $66,999. Y el precio era de $99,454. Está rebajando $32,455. Esta es una 2022 Colston Arby Brooks Store. Brewstone $290, RL. Ya ustedes saben. Ahí está. Vamos a ver este ahora. Este me parece bien interesante. De afuera se ve que es muy bueno. Muy buena calidad. Vamos a ver. Vamos a entrar adentro a ver que nos ofrece este otro hotel. Miren cómo se ve. Mira, mira, mira qué hotel. Guau. Qué grandeza, Dios mío. Mira qué ventanales tiene. Vamos a encender las luces para poder ver. Guau. Mira qué belleza. Mira qué belleza. Guau. Mira esa cocina. Qué delicadeza, Dios mío. Mira qué televisor tan grande. Qué delicadeza tiene esta. Mira ese microondas. Qué grande. Bueno, pues este está gigante este microondas. Y miren esa nevera. La tienen cerrada ahí para que no la abra. No sé por qué, pero es una nevera como ustedes pueden ver. Ya tiene una puerta abajo. Ahí. Otra puerta aquí. Y dos puertas más ahí. O sea que tiene cuatro puertas la nevera. Pero vean esto aquí, señores. Vean, 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 vean. Guau. Miren qué cama tiene aquí. Esto se convierte en cama, me imagino también. Y ya aquí tiene todo tipo de cosas para guardar cosas. Mira cuántas gavetas. Aquí tiene un espacio para un televisor, ya. Se ven las conexiones ahí, eh. Y usted, vean, tiene una puerta que usted se cierra. Esto es un cuarto como para los niños, eh. Un cuarto como para niños aquí. Eso es. Qué delicadeza, Dios mío. Mira, mira, mira ese comedor. Mira esos muebles, qué bello. Mira esos abanicos allá, eh. Guau. Cuántas gavetas, Dios mío. Súper, súper bella está esta. Vamos a seguir viendo qué ofrece más para arriba. Esta puerta aquí, vamos a ver. Esto es como un crucecito que tiene. Guardar ya que cuando usted viene de afuera. Mira entonces la otra planta aquí arriba. Estas son casas de dos plantas. Guau. De dos niveles. Abajo ahí estamos en uno y aquí está el otro. Muy, muy interesante. Este es el baño entonces. Está muy bonito. O sea, el lavamanos. Muy bonitas terminaciones tiene. De cristal y ahí, mira, eh. Súper bien, súper espacioso está este baño. Vamos a ver entonces la habitación principal ya. Guau. Qué linda está. Mira, mira, mira qué bonito está todo, eh. No está tan lujoso, pero está bien bonita la habitación. Mira esos, mire ese clóset qué grande. Entramos aquí todos. Uno cabe aquí en este clóset qué tan grande. Increíble, eh. Entonces, mire esa puerta. Esa puerta con esos cristales, eh. Mira qué puerta tiene con esos cristales. Y estos son clóset que tiene aquí Guau. Pero qué amplio. Mira qué clóset más amplio. Muy, muy amplio, eh. Esta casa, estos hoteles, estos hoteles sobre ruedas, como yo les llamo. Tienen tanto espacio, eh. Mira, mira, cuánto espacio, Dios mío. Mira qué belleza. Esta casa vale lo que, vale lo que cuesta. Y no sé lo que cuesta. Pero vamos a ver. Ok. Según dice aquí, el precio era de $150,000. $118,498. Hoy nos están descontando $40,000. El precio del show son $77,999. Para un pago mensual de $636,000. Esta es una 2022. Coachman Brookstone. $398,000. MBL. Ese es el modelo de esta. Vale lo que cuesta. Sin yo saber lo que costaba, porque imagínense. Tiene muchas cosas muy, muy bellas, muy buenas. Y la casa es gigante. Encontré otra chulería. Una casa, una casa bella, bella de verdad. Una chulería. Yo quiero que ustedes vean esta otra, esta, este, este otro hotel. Este otro hotel, hotel sobre ruedas. Así que, bien, bien, bien amplio está este hotel que está para acá. Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué nos ofrece este, este hotel sobre ruedas. Vamos a ver primero el nombre arriba, eh. Una Arctic, Arctic Wolf, Cherokee Limited. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tiene esta casa. Una Arctic Wolf, miren ese espacio, cómo sale para afuera ahí, eh. Vamos a ver por dentro, a ver qué tiene esta casa. Vamos a ver qué es lo que tiene. Ahí, miren qué belleza, eh. Wow. Esta casa grande así, siempre tiene tantos espacios. Mira, mira, qué belleza, miren esas luces, qué lindas. Esas luces, eh. Miren esa otra luz ahí, eh. Wow. Qué bello, miren esos muebles, qué lindo. Esta es una casa de verdad. Una casa bien, bien amplia. Miren cuánto espacio, Dios mío. No, cuánto espacio, imagínese uno con la familia, los amigos. Mira qué belleza aquí. Mira qué belleza tiene esta casa, Dios mío, Dios, eh. Wow. Cuántas terminaciones bonitas. Mira, mira, mira qué terminaciones más bellas. Ese comedor. Eh. La televisión. Vamos a ver la televisión, está su puerta a ir aquí. Pero no está. No te la está incluyendo ahí. Mira esas lámparas ahí. Vamos a ver qué nos ofrece para acá. Miren, estos otros cuartos, señores. Este es un cuarto, un cuarto aparte aquí. Siempre, siempre me gusta venir a estas cosas. Estoy show porque usted ve, que aprende de cosas nuevas. Ve cosas que nunca he visto. Mira cuánto, cuánto cruce. O sea, yo un cuarto así no lo había visto, o sea, no lo había visto. Lo había visto en la parte de atrás, pero así como en este lado no lo había visto, como en el medio de la casa. Eso es una camita aquí y esto se convierte en cama también. Vamos a ver, vamos a mirar para acá arriba. Vamos a ver, oh, pero mira. Mira una escalera ahí. Wow, otra cama, otra cama ahí arriba. Mira, eso es como un cuarto, como de dos plantas, vamos a decir. Una cama ahí arriba y aquí abajo está la otra cama también. Wow, vamos a ver entonces. Vamos a ver ya lo que es la cama, la cama principal. Esta es la cama principal. Lo único malo que está muy oscuro aquí. La suerte es que tenga una luz que me está ayudando, pero está muy oscuro. No la tienen conectada, como regularmente hacen en los show de RV. Pero bueno, tenemos esta luz, gracias a Dios. Mira este piso, está bien bonito el piso. El cuarto está bien amplio, tiene esos armarios ahí, de tu guardar cosas. Está muy, está muy bonito todo. Mira esos gaveteros ahí. Ahí se pone la televisión, aquí están las conexiones, aquí arriba. Y ya ustedes tienen la idea, más o menos. Vamos a salirlo aquí. Vamos a ver el baño ahora. Este es el baño. Ahí está. Este es el baño. Esta luz prende automáticamente, parece, porque prendió ahora. Ahí está. Vieron la cama allá arriba. Y aquí abajo, entonces, en tu cuarto se entra la otra. Está impresionante, está muy bonita esta casa rodante. Es una casa rodante. Miren ese abanico allá arriba también. Wow. Increíble. Y miren qué vista tiene. Esto es bien bueno, porque esto se baja también. Usted lo baja. Usted no quiere que lo vean. Usted lo quiere, solo lo está molestando, pues usted lo baja. Usted lo quiere subir, lo cubre simplemente. Tiene muchas, muchas ventanas, eh. Está bien interesante esta casa. Bien, bien, bien bonito.